La diabetes mellitus no solo afecta a adultos, afecta también a gente joven. Esta enfermedad se viene desarrollando posiblemente desde la adolescencia. Se incluyeron jóvenes desde los 10 a los 17 años. Y se realizó a ellos exámenes de hemoglobina y gozillada, pero tenían que tener sobrepeso y obesidad. Y el diagnóstico importante a buscar en este estudio fue el desarrollo de diabetes mellitus. Se establece que toda persona adulta ya tiene un rango de menos de 5.7% para estar normal. En realidad te van a ser aquí dos personas que tengan un rango entre 5.8% y 6.4%. Y con valor de gozillada de más de 6.5% usted ya es diabético. Estos mismos rangos se utilizan para adolescentes. El organismo que regula esto en Estados Unidos es la ADA. Deberíamos de hacer pesquizaje de hemoglobina y gozillada a adolescentes que tengan obesidad y sobrepeso. Y además que tengan, por ejemplo, factores de riesgo cómodos. Uno de los padres con diabetes, que haya sido el padre que haya presentado diabetes gestacional. Que tenga algunas razas como la gente de Asia, de Islas del Pacífico. La gente de raza negra y también en latín. O que tengan tal vez en el examen físico o en el adolescente. Alguna condición que denote hiperinsulinemia. Como es la acantosis negrica. Una hipertensión en alguien joven. Dislipidemia, triglicéridos, colesterol alto. O aero poliquístico. Se encontró que los valores de glicosilada que iban subiendo con el tiempo. Hubo más diabetes con los años. Esta es una tabla de riesgo a 5 años. De modo que usted tiene un hijo que tiene sobrepeso u obesidad. No sería malo que le hiciera una hemoglobina de glicosilada. Pero también hablan ellos de que hay diferencias étnicas. Tienen más predisposición los latinos y los de raza negra que los blancos. Es lo que está diciendo acá. Y que dicen que, por supuesto, estos pacientes hay que vigilar. Y plantean que lo que no están seguros es que hay que hacer en estos casos. Por ejemplo, si vigilar a los pacientes, a los jóvenes con riesgo de diabetes, con hemoglobina de glicosilada elevadita, o si simplemente no cambiar su vida. Yo creo que, por supuesto, que es mejorar el estilo de vida. Porque estos adolescentes, incluido en el estudio, son obesos y sobrepesos. Y la mayoría de ellos tienen obesidad creada por mala alimentación, por sedentarismo. De modo que aquí yo les dejo a ustedes, pues, algo a cuestionar. Si ustedes, si como padres, realmente están a sus hijos, aparte de dándoles las mejores comodidades en su vida por su trabajo, si también de verdad están garantizando una mejor vida de adultos, fuera de enfermedades como es la diabetes médica. Acá ellos plantean también, como condición de duda, si entonces podrían emplear medias terapéuticas farmacológicas. Y es donde yo también me encomo un poco en este artículo. Porque actualmente ya hay fármacos para adultos que se indican para desminuir de peso. Pero no sé por qué a veces, desgraciadamente en esta época, los científicos nos están volviendo más prescriptores de fármacos que modificadores del estilo de vida y educación de las personas. En ese aspecto yo no comparto ni siquiera esa hipótesis de conclusión si habría que dar fármacos a estas personas, a estos niños, a estos adolescentes que están enteros en su plena vida y que podrían cambiar su vida completamente futura con simplemente alimentarse mejor y hacer ejercicio. Esta es la reflexión del estudio que traigo hoy. Espero que les guste. Muchas gracias.